El sábado 15 de junio se estará realizando un evento muy importante para la comunidad de Lenoir y es una graduación de educación continua y programas latinos en el Lenoir Community College. Esto se va a realizar en el Centro de Estudiantes del Campus Principal de Kingston y va a ser entonces, repito, el día sábado 15 de junio a las 10 de la mañana. En esta oportunidad yo me hago acompañar de un gran amigo, no solamente de la Conexión, sino de la comunidad latina en general de toda Carolina del Norte. Un hombre de verdad que nuestros aplausos para él por la gran labor que ha hecho como ahora, como director de Extensión y Reclutamiento Latino del Centro Educativo Latino del Colegio Comunitario Lenoir. Para mí es un placer darte la bienvenida de nuevo a la Conexión USA, Prudencio Martínez. Las palabras tuyas, cuéntanos cómo se están preparando para este evento de graduación. Bueno, nuevamente gracias Corín por tenerme aquí en tu programa y en esta entrevista. Siempre para mí es un honor conversar, no solamente con una profesional como tú, miembro de la comunidad y amiga a quien quiero mucho. Este, nada, aquí en el Lenore Community College, pues todos los años estamos haciendo una graduación que es para educación continua y programas latinos. Hace unos años se abrió un centro educativo latino, el señor Carlos Cotto, quien es el decano asociado de los programas latinos. Abre el programa, prácticamente como él dice, es un colegio dentro del colegio, pero exclusivamente para latinos, con preparaciones técnicas, lo que le llaman en inglés, skill trades, programas completamente ofrecidos en español para crear una oportunidad para la comunidad hispana que no hable inglés. Este, a la misma vez se consiguen certificaciones que son reconocidas por la industria y cuando sale el estudiante con sus certificaciones van a conseguir trabajo. Este, ya sea por su cuenta o a través de las diferentes conexiones que tenemos con los negocios locales o de la industria. Y eso incluye aire acondicionado, soldadura, automotriz, etc. Este, pues como, como bien dijimos, la graduación es este sábado, 15 de junio a las 10 de la mañana. Y pues nada, como siempre, toda planificación es una locura. Este, asegurarnos de tener los programas listos, certificados listos, el protocolo, invitados, las familias. Este, y eso pues toma un equipo completo para que pues todo sea un éxito. Siempre, esa es nuestra, nuestra, nuestra meta. Que sea un éxito, pero que sea una experiencia para celebrar a nuestros estudiantes y a la comunidad latina. Porque esto no es solamente el estudiante que termina un curso. Cada estudiante que completa, este, estas certificaciones, esta educación, es una ganancia para la comunidad. Es una victoria para la comunidad latina que muchas veces pues va a tener sus limitaciones. Y eso es lo que nosotros hacemos aquí. Crear oportunidades de manera inclusiva para que nuestra comunidad sea éxito. O sea. Claro, cada título puesto en manos de un estudiante que logra terminar su carga académica es una familia que se transforma. Cierto. Nosotros, ponlo de esta manera. Estamos tratando de ayudar a una transformación generacional. Una persona que uno ayuda, la generación próxima y la familia se ayuda, cambia y mejora. Totalmente. Bueno, y cuéntanos más detalles, digamos, cuántos estudiantes están gracias se van a graduar este sábado, cuántas personas van a participar dentro de otros equipos. Cuéntanos un poco más de detalles de lo que va a ser ese día. Claro, este, mira, precisamente saqué unos números para asegurarme. Esto es más o menos un estimado porque no tengo el número exacto, pero más o menos alrededor de 250 estudiantes en educación continua se van a estar graduando. De esos, alrededor de 27 o 30 son no latinos, porque también tenemos programas que son en inglés o estudiantes no latinos que están dentro de los programas. Por ejemplo, cosmetología y la academia de eléctrica, que muchas veces hay estudiantes no latinos y comparten el programa bilingüe. Entonces, quiere decir que más o menos alrededor de unos 220, 223 estudiantes van a ser latinos. Este siempre fluctúa entre 223, 280, dependiendo. Pues, los semestres a veces fluctúan, pero normalmente siempre tenemos sobre 200 estudiantes latinos que se gradúan en cada año. Entonces, nada, vamos a tener este. Precisamente, si ves aquí atrás, tengo un diagrama de cómo va a ser la organización de la graduación. Este, siempre vamos a tener a nuestros estudiantes al frente, abajo, porque esto es una celebración para ellos. Vamos a tener las familias en las gradas o los bleachers, como le dicen mucha gente. Este, o sea, estimamos alrededor de unas mil personas que van a estar aquí. Este, con usted, familia, miembros de la comunidad. Vamos a tener invitados especiales, como nuestra querida Cristina España, de la Oficina del Gobernador. Este, nuestra gran amiga Elaine Uten, de Latinx Ed, va a ser nuestra guest speaker. Este, y va a estar compartiendo un buen mensaje para nuestros estudiantes. Este, y así sucesivamente. Siempre tratamos de, nuevamente, celebramos a nuestros estudiantes, pero también quiero traer a líderes de la comunidad, personas de la comunidad, ya sea de la comunidad local o de la comunidad del Estado, este, que trabajan para nuestra comunidad latina. Cosa de celebrar con ellos y que los estudiantes conozcan quiénes están detrás de las cortinas trabajando por ellos. Porque muchas veces, especialmente en las áreas rurales, este, no conocen de los recursos que mayormente vamos a encontrar en el área del triángulo. Y lo he hecho, no solamente parte de mi trabajo, pero como una misión especial, hacer esas conexiones. Al parecer tengo algo bueno y me gusta conectar gente y tengo una habilidad con eso. Y quiero establecer esos enlaces, ¿sabes? Para que la comunidad se enriquezca, para que tengan los recursos más allá de simplemente un salón de clase. Eso es lo que hace un excelente líder comunitario. Así que, bueno, esto es una gran fiesta. Más de 200 estudiantes latinos van a recibir su título. Y me gustaría preguntarte, Prudencio, ¿cuál es la actitud del estudiante hispano? Es decir, la mayoría que ingresa a Illinois se gradúa o hay deserciones o el estudiante que empieza y termina. ¿Qué actitud tiene frente a la vida y frente a esta oportunidad educativa? Bueno, el estudiante latino siempre se ha distinguido. Eso lo tengo que decir. O sea, nosotros aquí le damos la oportunidad a todo el mundo. Pero el estudiante latino tiene una actitud bien particular de superarse. Y yo sé que, como decía mi papá, la necesidad es la madre de la invención. Y muchas veces las necesidades de la comunidad latina son muy diferentes y muchas veces mucho más complicadas que las de otras comunidades. O sea, el inmigrante en general. Y la actitud de ello es, empiezas y terminas. Porque esto es una oportunidad que surge y es una oportunidad que muchas veces no se consigue dos veces. Y a la misma vez, ahora mismo tenemos unos fondos de becas para latinos, para desarrollo de carreras técnicas que les paga completamente a los estudiantes. O sea, en educación continua, una matrícula o registración es de 180 dólares. Y entonces, pues claro, dependiendo del curso, conlleva unos costos adicionales, ya sea materiales, seguro para el estudiante, cosmetología conlleva uniformes, el kit de cosmetología. Y ya eso son unas variaciones. Pero en general, estos fondos le cubren completamente la registración para abrirle las puertas al latino. Porque muchas veces, o sea, a un 180 dólares que puede parecer poco, para muchos es mucho. Tú sabes, valga la redundancia. Y entonces, pues esto les abre más puertas. Le quita obstáculos del frente. Pues, ¿qué pasa? El estudiante latino viene y termina. Entonces, no solamente termina. O sea, regresa. O sea, tenemos estudiantes, nunca me acuerdo de... Regresa por más. Exacto. Nunca me olvido de un estudiante cuando yo empecé aquí hace casi seis años. Él estaba, no voy a mencionar el nombre, pero él estaba en el programa de automotriz. Acabando de empezar, primer nivel. Y fui al taller y él estaba metido dentro del motor, tú sabes, trabajando y todo. Lo único que le veía eran los pies por fuera. Cuando él sale, yo, wow, espérate, ¿qué es esto? Siempre con una sonrisa, lo conocí eso. Termina su carrera, los cuatro semestres de automotriz. Y entonces, de momento, se desaparece. No lo veo más. Al tiempo, lo veo con un uniforme del programa de aire acondicionado. Y yo, pero muchacho, ¿dónde tú estabas metido? Pues estaba en el edificio de la parte de atrás, que es el edificio de aire acondicionado. Llevaba los tres semestres de aire acondicionado. Completa sus certificaciones como mecánico automotriz. Completa sus certificaciones como técnico master de aire acondicionado. Y continuaba viniendo para capacitaciones extras en diferentes equipos o marcas. Entonces, ¿qué pasa? Se ha creado una relación sustentable. Es un ciclo sustentable con la comunidad. Tú sabes muy bien que a nosotros nos gusta un buen chisme. Y el chisme, bueno o malo, se riega rápido. Si tratamos a nuestro estudiante bien, ellos son nuestra herramienta de mercadeo más poderosa. Y lo van a compartir con sus familiares, el papá, el abuelo, el vecino, todo el mundo, hasta el empleador. Tú sabes, y entonces vienen y se traen a la comunidad. Y entonces, así hemos mantenido ese ciclo y siguen viniendo. Y muchas veces, o sea, nosotros tenemos un área de servicio detrás de condado. Green, Lenore y Jones. Pero nosotros tenemos estudiantes que vienen de sobre 29 condados. Hemos tenido estudiantes que han venido de Virginia. Hemos tenido estudiantes que han venido de Atlanta. Hemos tenido estudiantes que han venido de Carolina del Sur. por ciertos cursos específicos que no consiguen allá en español. Y después se regresa. O sea, que hemos tenido, gracias a esa apertura de inclusividad y de tener, hemos pavimentado eso suave para que el estudiante pueda, con cursos en español siguen viniendo. Entonces, ¿qué pasa? Como te dije, la actitud es positiva. Empiezan, terminan. Sí, siempre hay gente que no puede continuar por problemas extremos. Tenemos transportación, asuntos familiares, pero son los pocos. Entonces, tenemos clases que se llenan de 15, 20, 25 estudiantes. O sea, que en un fin de semana, aquí la magia, la magia latina sucede en la tarde, en la noche y los fines de semana. Porque los cursos de educación continua son de 5 en adelante. Ya sea mecánica, soldadura y los fines de semana. En un fin de semana cualquiera, tú vas a ver sobre 200 estudiantes latinos corriendo por el área. Qué maravilla. Yo siempre me quedo con esta sensación agradable en cada conversación con Prudencio Martínez y su equipo. Porque realmente el ambiente que ellos han logrado construir en Lenoir Community College es un ambiente de camaradería, de respeto, de sinceridad, autenticidad. Es una entrega total a la comunidad latina. Y por eso se están dando a conocer en todo el estado y más allá de las fronteras de Carolina del Norte. Para nosotros siempre es un placer saber que estas cosas están pasando con estos resultados que Prudencio está mostrando. No solamente la graduación, sino esa sensación de sentirse seguros en un lugar educativo, reconocidos, valorados. Y que además esos estudiantes sean agentes multiplicadores del mensaje que se está generando dentro de Lenoir, que es ese bienestar educativo. Y se van trayendo más personas y más gente. Total que ahí está el éxito de este gran esfuerzo sostenido que han hecho durante muchos años personas tan comprometidas como Prudencio. Muchísimas gracias por este contacto, Prudencio. Vuelvo a invitar en los últimos minutos de esta entrevista a lo que va a ocurrir este 15 de junio para que nuestra gente tenga toda la información. Y de todas maneras, en la caja de la descripción de este video vamos a tener más información. Y en www.laconexionusa.com tú también vas a poder conseguir a partir del miércoles toda la información relacionada con esto. Búscala, agárrala, compártela para que más personas puedan ir. Adelante, Prudencio. Nada, nuevamente el 15 de junio, este próximo sábado, vamos a tener en el Lenore Community College en Kingston nuestra graduación de educación continua y programas latinos a través del Centro Educativo Latino, en donde vamos a estar celebrando a nuestros estudiantes y a la comunidad el éxito educativo que han tenido luego de completar programas técnicos en educación continua, que incluye desde aire acondicionado, mecánica, soldadura, cosmetología, uno de los programas de cosmetología más grandes que tenemos. Y como mencionamos anteriormente, esto es una transformación generacional porque cada estudiante que ayudamos, que completa, que es exitoso, ayuda a su familia y a toda su comunidad, haciendo a una comunidad mucho más fuerte, mucho más decidida y más determinada con intención para seguir superándose.